Yo también pensé que era Barack Obama, yo no había caído en cuenta, pero bueno, como les comentaba nuestra primera invitada ya está lista, ya está con nosotros María Elena González, ella es coach de bienestar, entrenadora física y experta en salud hormonal, porque tenemos que hablar sobre un temita que la semana pasada ya conversamos con una nutricionista y en esta ocasión tenemos que continuar el tema, conversamos con una nutricionista, pero ahora con una coach para que nos enseñe cuáles son esos ejercicios y nos explique qué deben hacer las personas para mantener el organismo en buen estado. María Elena, mucho gusto, buenas tardes, bienvenida a 5 a las 5. Bueno Melisa, buenas tardes, muchísimas gracias a todos, me encanta toda esta sinergia que tienen y qué linda manera de poder transmitir a la sociedad, ¿verdad? Todos estos temas importantes, así que bueno, muchas gracias por la invitación, yo encantada de tocar uno de los temas que me ha apasionado desde muy temprana edad, que es el ejercicio físico, así es que aquí mi gran amigo Jorge Luis, qué bueno verte Jorge Luis, ya hemos hecho cositas juntos, así es que, pues nada, cuéntenme, ¿qué quieren saber sobre el ejercicio? ¿Por dónde empiezo? A ver, ¿quién hace ejercicio en la sala? Por a ver, cálcelo a mano. Yo creo que la pregunta por dónde empiezo está bien, porque yo tendría que preguntar, si uno no tiene el hábito de hacer ejercicio, porque uno siempre se busca la excusa y dice, es que no tengo tiempo, ¿por dónde empiezo? Sí, bueno, Ormar, mucho gusto que te conozco de verlo así siempre en las redes y en las cosas, ¿por dónde comienzo? Bueno, esa es una pregunta muy interesante, lo primero que yo te diría es hacerte la pregunta, ¿por qué tendría yo que hacer ejercicio? Entender por qué, o sea, siempre que yo le digo a mis clientes, siempre que hay un por qué, el cómo aparece, no te tiene que preguntar por el cómo, cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, no, es el motor dentro de ti, que es el por qué, el que te va a hacer, definir qué es lo que vas a hacer, si vas a montar bicicleta, si vas a caminar, si vas a ir al parque, si vas a ir a un gimnasio, pero tienes que tener un por qué, ¿por qué lo harías? Ok, hay que definir el por qué, definir el por qué tenemos que hacerlo. El por qué lo defines quizás creando un poco de conciencia sobre qué hace el ejercicio en el cuerpo humano, primero que todo yo pienso que la información es poder, cuando tú tienes información tú tienes poder, entonces vamos a empezar porque los seres humanos no nacieron para quedarse quietos, eso es algo muy básico, muy lógico, el quedarnos quietos nos atrofia el cuerpo, de hecho el proceso de envejecimiento nos perdona, una vez que tú naces hasta que te mueres, tú estás envejeciendo cada día, entonces el proceso de envejecimiento no perdona, somos seres de movimientos, nacimos para movernos y no para quedarnos quietos, ya ahí de partida hay una razón importante, ¿por qué hacerlo? ¿Es la falta de tiempo una excusa apta para no hacer ejercicio? No, es simplemente una excusa porque no es una prioridad, cuando en la vida algo para ti es prioridad, tú consigues el momento, la hora, o sea, la manera de hacerlo, pero lo haces. Lo que pasa es que tenemos un problema con el nivel de conciencia sobre las cosas y las prioridades, porque fíjate, con solamente 10 minutos en la mañana, 10 minutos al mediodía y 10 minutos en la tarde, lo que suman 30 minutos al día de una caminata rigurosa, ya te va a traer beneficios a nivel cardiovascular significativos. Lo que pasa es que quizás no entendemos ese tema y somos una sociedad muy, no quiero decir perezosa, perdón, no quiero decir perezosa, ocupada, ocupada en muchas cosas y no le damos prioridad. Mira, si tú ves la salud en el oriente y en el occidente, tú ves que en el occidente la gente se preocupa por si tiene el mejor seguro de vida, ya está pensando que se va a morir, está comprando medicina todo el tiempo, todo lo resuelven con pastillas, pero si tú te vas al oriente, la gente está pensando en cómo va a prevenir, entonces la gente camina con hábitos, come saludable, tienen relaciones constructivas. Entonces tenemos una mentalidad que vamos a tener que empezar por ahí, o sea, el panameño tiene que empezar a pensar diferente. Es como decía Einstein, si sigues haciendo las mismas cosas, vas a tener los mismos resultados, como dice yo, dispensa también. Cambia tus pensamientos y tu vida cambiará. Gracias. Lele, pero por ejemplo, fíjate. Una pregunta, una pregunta. Dígame, profesor. Elisa nos puso que María Elena es especialista en ejercicios que deben hacer las personas para mantener el organismo en buen estado. Pero más temprano también le ha puesto de salud hormonal. Es un típico que eso. Nunca en mi vida había escuchado eso. Nunca había oído eso. Profesor, y usted es un profesor. Nunca enseñó nada de hormonas. O sea, mi médico sí me habla de la salud y de la importancia de hacer ejercicio. Sí. Y usted me tiene midiéndome aquí en la... Si mide tanto, estás en problema. Y si mide tanto, otro es que estás bien, etcétera. O sea, con el índice de masa muscular. Pero de salud hormonal. Sí. Sí, el sistema endocrino en el ser humano, el sistema endocrino está dominado por un sinnúmero de hormonas. Las hormonas... Bueno, yo me especialicé en balance hormonal en la mujer, específicamente la mujer en la etapa fértil, en la etapa de la perimenopausia, en la etapa de la menopausia, en la posmenopausia. Pero los hombres también pasan por menopausia. El de ellos se llama andoropausia. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro cuerpo empieza a tener un cambio a nivel hormonal. Empezamos a tener cambios, pero no solamente por la edad, sino que está bien claro, explicado y probado científicamente que nuestros hábitos pueden llegar a afectar nuestras hormonas. Por ponerle un ejemplo, profesor, hablemos de las hormonas de la felicidad, las endorfinas, las que se generan cuando hacen ejercicio, la oxitocina, la serotonina, la dopamina. O sea, son hormonas que le llaman las hormonas de la felicidad porque cuando ellas están siendo estimuladas en el cuerpo, uno se siente con bienestar, uno se siente diferente. Mira, yo le pongo siempre a mis alumnos un ejercicio. Cuando alguien me llega con un problema en la cabeza, yo le digo, mira, vamos a entrenar y después que entrenamos, vas a traer otra vez el problema a tu cabeza. Te puedo garantizar que lo vas a mirar desde otra perspectiva. Es el mismo problema, pero es la forma en que ves el problema la que cambia. Y eso tiene que ver con las hormonas. Decía Wenday, era un gran escritor, un hombre maravilloso, decía, cuando tú cambias la forma en que tú ves las cosas, las cosas cambian de forma. Y cuando nosotros hacemos ejercicios, generamos estas endorfinas, estas hormonas de la felicidad, que te hacen ver las situaciones en una forma diferente. Y cuando las ves en una forma diferente, generas cambios fisiológicos en tu cuerpo que te dan bienestar y salud. Lo que me estás diciendo es que el ser humano, que todos lo vivimos, que en algún momento tienes que tomar decisiones de trascendencia, buenas, malas o regulares, mejor es tomarlas después de haber hecho ejercicio. Ese es un buen punto. Si tú tienes que tomar una decisión o tú vas a tener una conversación importante en donde vas a cerrar un proyecto o en donde tienes que dar una noticia o en donde tienes que hacer todo. El hacer algo de ejercicio, ya sean 20 minutitos de movimientos, de respirar, de saltar, inclusive meditar, te va a hacer hablar desde un nivel de conciencia distinto y te va a hacer decir cosas que quizás están en tu subconsciente que no estás pendiente de. ¿Ves? Porque cuando uno está nervioso o está estresado, uno se enreda, uno no se enfoca y el poder lo tiene el enfoque. Cuando tú estás claro de lo que vas a decir, de la información que quieres dar, necesitas tener una mente clara y el ejercicio, la respiración, la meditación, te da ese poder. Fíjate que, profesor, que Lely dice algo tan cierto. El sentido que, por ejemplo, hace un tiempo, yo no sé si lo has visto, Lely, este, Harvard sacó un estudio de que, por ejemplo, la gente cree que las personas mayores y adultos mayores no deben hacer ejercicios de fuerza. Y decía, es importante que ese grupo de gente entienda que tiene que hacer ejercicios de fuerza, de resistencia, porque ayuda a que las neuronas se conecten más. Y el y la y por ejemplo, la gente que pudiera tener demencia lo disminuye, la gente que olvida la cosa al hacer ejercicio de fuerza te ayuda a recordarlos más, a tener mejor memoria. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, por ejemplo, hay gente que, como decía Orman, ¿cómo comienzo? También es caminar. ¿Por qué caminar es importante, Lely? Para simplemente decirle a la gente por qué es importante que no te quedes parado y la gente dice, bueno, es que yo camino en mi trabajo, no es lo mismo. No, no, no. Porque es verdad que uno pasa mucho tiempo sentado. Lo importante es que uno camine, aunque sea, como le dijiste, 10 minutos de la mañana. ¿Por qué es importante que uno camine? Mira, caminar, primero que todo, es la función principal de un animal y de un animal. Nosotros somos animales, pero somos seres humanos. O sea, nosotros tenemos dos piernas, dos manos, nosotros caminamos. El caminar te va a ayudar a mejorar tu condición cardiovascular y a fortalecer tu corazón. No te tienes que ir a correr una maratón o no te tienes que ir a correr al gimnasio, a la cinta. O sea, con que tú camines rigurosamente, inhalando y exhalando y enfocado, tú puedes cambiar tu salud. Es más, les pongo un reto. Agarren tres semanas y en vez de montarse en el elevador, de coger las escaleras eléctricas, de parquear el carro, de estacionar el carro al ladito de la puerta, hagan un esfuerzo, estacionen el carro como unos ocho minutos por allá, no usen las escaleras eléctricas y empiecen a moverse. Vayan a hacer lo que le digo yo a algunos clientes que no quieren sudar. Vayan a hacer Windows Shopping al mall. Windows Shopping es caminar sin comprar. Y eso le va a ayudar a moverse. Yo les garantizo que no solamente su corazón, acuérdense que el corazón es el que bombea sangre a todas las partes del cuerpo. Cuando tú haces un esfuerzo, tu corazón, ¿qué hace? Mira lo que hace tu corazón. ¡Bum! Y tira una cantidad de sangre a todos tus músculos, porque cuando tú te mueves, tus músculos necesitan oxígeno. ¿Ya? Entonces, si tú tienes... Mira, este es un corazón sano y este es un corazón no sano. ¿Ok? El corazón no sano, cuando tú te paras y te sientas, tiene que hacer cinco veces esto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, para llevar suficiente sangre a todos los músculos. Oxigenar tus músculos. El sano hace así. ¡Bum! Con una sola bombeada tira toda la sangre. Este es un corazón sano. ¿Ves? ¿Por qué crees que hay tantos ataques al corazón constantemente? Ya no me sé la última estadística en Panamá. Ya la perdí. Pero el tema es que el caminar es una de las actividades más productivas que uno puede hacer, porque usas todo tu cuerpo. Usas tus manos. Usas tu centro del cuerpo. Por tu núcleo. Usas tus piernas. Usas tu corazón. Usas tu oxigenación constante. Y caminar es una de las actividades más fáciles de hacer. No cuesta dinero. Y simplemente cuesta voluntad. Oiga, dice aquí en el WhatsApp el señor Henry que la mejor forma de bajar de peso es que le rompan el corazón. ¿Cómo así? Ah, no. Eso también. Yo no sé. Porque él tiene una serie de problemas ahí con unas amistades. Y entonces le rompen el corazón y dice que con eso le va a dejar de peso. Bueno, si le rompen el corazón quizá deja de comer y por supuesto que va a rebajar, ¿no? Pasa, pasa. Pero ese no es, ya que lo dices, eso no es un error. ¿Qué cosa? La gente quiere bajar de peso y dice, como voy a dejar de peso voy a dejar de comer. Sí, claro que eso es un error. El cuerpo necesita nutrientes y sobre todo macronutrientes. Un balance entre los tres macronutrientes. La grasa, las proteínas y los carbohidratos. El problema es qué tipo de carbohidratos, qué tipo de grasa y qué tipo de proteína. ¿Ya? Ese es un tema bastante complicado, pero complicado porque hoy en día la industria de la alimentación desafortunadamente está cargada de toxinas y venenos y demás. Y en vez de comer realmente lo que estamos es quizás ingiriendo muchas toxinas, muchas conservantes, adictivos, que es lo que nos están enfermando y dañando y dañando nuestro organismo y enredando nuestras hormonas. Durante la cuarentena se dio mucho el tema de que como no se podía salir, se hacían ejercicios en los edificios, en el área del parking, y otras personas empezaron a utilizar el método de la calistenia. ¿Podemos explicar qué es la calistenia por un lado y por el otro si es hacer ejercicio o no? Por supuesto, Leonardo. Mira, los movimientos del cuerpo humano. El cuerpo humano funciona de forma global. ¿Qué significa eso? Que cuando tú utilizas quizás el pecho y la espalda, también estás utilizando los tríceps, los bíceps. O sea, no es que yo voy a entrenar ahora solo el pecho, solo la espalda, solo las piernas, porque nosotros trabajamos de forma global. Los ejercicios de calistenia son ejercicios que más que nada conllevan a desarrollar resistencia muscular. Es la capacidad de un grupo muscular de hacer movimientos constantes sin fatigar. Por ejemplo, hacer rotaciones, enrolamientos, extensiones, giros, saltos, extensión de espalda, flexión de columna, rotación hacia el lado. Todos los ejercicios de calistenia, todos los ejercicios, por ejemplo, el ballet, la gimnasia olímpica, todo tipo de deportes, son movimientos del cuerpo humano que generan resistencia muscular. O sea, la capacidad de tus músculos de oxigenarse y de ser fuertes. Y en pandemia se dio mucho en los edificios, obviamente, y la gente entrenaba mucho en Zoom y demás. Eso fue algo muy bueno. Mucha gente se ha quedado todavía así. Ahora, hay una diferencia entre eso y los ejercicios de fuerza, de fuerza específico, o sea, levantando pesa. Que eso es el desarrollo de la fuerza muscular a través de ejercicios de fuerza. Que la fuerza es determinante para la longevidad. Una pregunta, ¿qué tan importante es combinar la alimentación con el ejercicio? Sumamente importante. Están casados hasta la muerte. No puedes hacer uno y el otro no, y el otro sí y el otro no. ¿Qué es lo que pasa? Tú te puedes alimentar bien y tener un organismo sano. Pero si tú no haces ejercicio y dejas de moverte, te atrofias. Ajá. Entonces, vas a perder mineralización del hueso, vas a generar enfermedades como principios de osteoporosis, que se llama la osteopenia, o después la osteoporosis. Vas a empezar a generar una deficiencia, una atrofia muscular. Y la atrofia muscular te va a llevar a envejecer más rápido. Mira, ACSM, el Colegio Americano de la Medicina Deportiva, que es una entidad seria, ya, que define patrones de condición física, dice que el ejercicio es igual a medicina. El ejercicio es igual a medicina. Entonces, el ejercicio, si tú no haces ejercicio, tú te atrofias, tú pierdes masa muscular, sobre todo la mujer. Una vez que la mujer llega a la etapa de la menopausia, más rápido va a envejecer, mil veces más rápido, pero el reloj va así, sin parar. ¿Cómo tú puedes contrarrestar esa realidad? Con ejercicios de fuerza y la alimentación. Hipócrates, el padre de la medicina, decía, deja que los alimentos sean tu medicina. Él no decía, deja que las medicinas sean tu alimento. No, así no es. Entonces, el entrenar físicamente, incluyendo los cinco componentes de la condición física, que ahorita se los voy a decir, y el alimentarte de forma inteligente, lo que yo llamo una alimentación consciente, ¿sí? Son determinantes a la hora de tener un cuerpo sano. Y te digo más, una de las cosas que está destruyendo a la salud del ser humano se llama el estrés. Que ahora, porque pasó una pandemia y todo el mundo está estresado, sigue estresado y la pandemia prácticamente no se ha acabado, pero sí se ha acabado. ¿Me entiendes? Pero la gente sigue con la misma excusa, que están deprimidos y están estresados por la pandemia. Ok, la pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto para cambiar esa realidad? Entonces, para contestar tu pregunta, Melisa, la alimentación es determinante y el ejercicio también. Están casados hasta la muerte, no se pueden divorciar, nada. Van juntos de la mano. El que solo hace ejercicio y come mal, no va a tener un cambio, un resultado excelente. Va a sentirse con energía, va a sentirse con la ropa. El pantalón no le va a cerrar, el pantalón no le va a cerrar. ¿Ves? Entonces. Ella estaba esperando que usted le dijera que no, que podía hacer ejercicio, pero que no, sin comer. Ella estaba esperando que usted le dijera. Bueno, siento decepcionada, Melisa. Sí, eso es lo que estaba esperando. María Elena, una pregunta. Por ejemplo, hace un rato el profesor decía que entrechiste que el tema de dejar de comer porque te rompieron el corazón. Es para ayudarte. Vamos a un tema. Eso me lleva a un tema, las dietas. Y ya pasó la época de la dieta mediterránea, ahora está la dieta del ayuno intermitente. Hemos hablado tú y yo varias veces y hemos hablado de que esas dietas no son para, las dietas no sirven. Si tú no tienes una actitud de cambio en tu mente. ¿Por qué hay que decirle a la gente que no caiga en ese juego del bendito ayuno intermitente? Bueno, primero que todo, el ayuno intermitente no es una dieta. Vamos a empezar por ahí. La gente lo toma como dieta. Claro, porque es como te dije, el conocimiento es poder y cuando no tienes conocimiento no tienes poder. Entonces, el ayuno es una forma, yo le llamo un descanso digestivo. Claro. Es una forma de no comer una cierta cantidad de horas, ¿ok? Y vas a tener una ventana de alimentación. Pero yo no me voy a meter ahí porque ese no es el tema ni mucho menos yo lo que le recomiendo a las personas. Es que si deciden hacer ayunos, que lo hagan con la guía de un profesional. Porque se pueden dañar el organismo, pueden desordenar, pueden generar desórdenes hormonales que les van a traer problemas eventualmente. Entonces, no estoy diciendo que el ayuno es bueno y el ayuno es malo. Simplemente estoy diciendo que el descanso activo es bueno, es importante, pero debe hacerse guiado por un especialista. ¿Por qué? Claro. Porque la ventana donde vas a comer, y esto pasa mucho, la ventana donde tú vas a comer, tienes que comer una alimentación tensa nutricionalmente. Tiene que haber un balance en los macronutrientes, porque si no, entonces tú lo que estás es desnutriéndote. Como en la India, tú vas a la India que la gente come una vez al día, o la gente que está en las calles, eso es desnutrición. Y eso es lo que la gente hace, ayunan no sé cuántos siglos, y entonces después se comen una comida ahí que nada que ver a nivel nutricional, y entonces se enferman. ¿Ves? Entonces, las dietas no sirven. ¿Por qué no sirven? Yo les voy a decir por qué. Porque no cambian tu conciencia. Y si tú no cambias tu conciencia, tú vas a hacer una dieta por 15 días, que no vas a durar, porque no vas a aguantar. Y al día 16, o al día siguiente, vas a ir, te vas a como un McDonald's, te vas a como una pizza, y vas a volver todo de nuevo, y entonces el pobre metabolismo lo tienes así, que no tienes conciencia. Las dietas, de verdad, no cambian la conciencia, al menos que una persona esté con un especialista realmente, entendiendo lo que está haciendo. Entonces, yo como, a ver, mi punto de vista como coach de salud y bienestar, yo aplico lo que aprendí en el Instituto A&M. A nosotros nos enseñaron, a enseñar a la gente a generar hábitos constructivos. Si tú sabes que un carbohidrato está cargado de nada nutritivo, por ejemplo, está refinado, tiene azúcares, tiene azúcares de mentira, y tú lo vas a comparar con un carbohidrato que es denso, que viene de la tierra, un tubérculo, por ejemplo, un camote, una papa, que viene de la tierra, que está llena de nutrientes, que tiene fibra. Y tú me vas a decir que eso es carbohidrato igual. No, no es carbohidrato igual. No hace el mismo efecto a nivel fisiológico en el cuerpo. Entonces, sí es importante, primero que todo, identificar qué alimentos también te hacen daño, porque nadie habla de los problemas, nadie habla del problema intestinal. Y muchas veces el problema empieza con un intestino enfermo. Entonces, en mi opinión, lo primero que debes hacer es limpiarte el intestino si tienes algún problema con el intestino, si es alguna condición del intestino, el intestino permeable. O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo está tu intestino? ¿Cómo está tu páncreas? ¿Y cómo está tu hígado? Vamos a empezar por ahí. Vamos a quitar los alimentos que destruyen estos órganos tan importantes, recordando que el intestino, el sistema gastrointestinal es el más importante. O sea, el 80% de tu sistema inmunológico está en tu intestino, es tu otro cerebro. Generas mucho más neurotransmisores en el intestino que en el cerebro. ¿Será importante comer bien? Pero ya que menciona de limpiar el intestino... Intestino. Muchas personas creen que hay que hacer DITOS de los jugos, famosos. Entonces, ¿cómo uno realmente limpia su organismo? Yo te voy a hacer una pregunta, Melisa. Si tú tienes una condición, una alergia en la piel que te está empezando a desarrollar, ¿tú qué haces? Voy al médico. ¡Ay, qué chévere! Porque el médico sabe y te va a decir, mire, señorita, esto, esto. Así mismo pasa cuando uno va a empezar un programa de entrenamiento físico o va a empezar algún tipo de dieta. Tiene que contratar a un profesional y hacer una cita y hablar y decir, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo hago? O sea, no inventarse porque la vecina lo hizo, a mí me va a funcionar. No, es que mi amigo hizo de la dieta tal y tuviera como... La vecina, Orman, la vecina. La vecina tiene dieta, dice que la dieta es el aguacate. No, no hagan eso. Miren, hoy en día yo les puedo decir a mis 52 años que tengo 34 años en el mundo del fitness y de la salud. Y antes yo me creí ese cuento y que, hey, vamos a hacer la dieta. O sea, que estoy hablando hace 20 años atrás. Vamos a hacer la dieta de tal, la dieta de la zanahoria, la dieta de la no sé cuánto, la dieta de la no sé cuánto. La de la piña, la de la piña. La de la piña, exacto, la de la piña y adelgazan. Yo te voy a decir algo. Hay un principio fisiológico muy importante a tomar en cuenta que es el principio de la bioindividualidad. La bioindividualidad te dice que cada ser humano es diferente. Entonces, lo que es bueno para Pepito es malo para María. Lo que es bueno para Roberto es malo para Juana. Entonces, no puede todo el mundo usar la dieta del barrio. Porque todo el mundo, la dieta del barrio, entonces después te enfermas, te friegas el hígado, generas problemas en el páncreas, te dañas el intestino, generas un problema metabólico y ¿qué hacemos? Totalmente. Totalmente. Y cuando lo preguntaste, le preguntaste a Melissa si se sentía enferma o tenía algo aquí, iba y ella dijo al médico. Nosotros, en el tema de nosotros de dieta, recorrimos a amigos o recorrimos al doctor Google. Yo quiero bajar de peso, ve, para ponerme un traje, el 31 de diciembre. La típica. Sí. Ajá. Sí. Pero Ormar, eso no funciona. Y le voy a decir por qué, Ormar. Porque la pregunta que yo haría es ¿cuál es el precio a pagar por esa locura de 30 días para una boda? Exacto. ¿Cuál es el precio a pagar? Un problema metabólico, un metabolismo ineficiente gracias a la locura que hicieron aquí y allá. Oye, si tú te quieres ver bien para la boda de San Benito, empieza a cambiar la mente, la mentalidad desde ya. O sea, ya quiero cambiar. O sea, ya. Y si ese día todavía no has cambiado la ponencia, te vas así como estás. Es que mira, tiene que pasar algo para que las personas genere conciencia. Ahí hay un tema, María Elena. Es que lo importante es entender que hacer ejercicio y que hacer dieta es por tema de salud y no por vanidad. Y eso es una gran diferencia. Por supuesto. De todas maneras, eso es importante que la gente lo entienda porque yo le digo a la gente, por ejemplo, ¿de qué te sirve tener medio millón de dólares, cuatro casas en Francia, dos aviones? Si cuando te montas en el avión, tienes gastritis, te duele la cabeza, la espalda no te puedes mover, te duelen los dedos, te duele. Entonces, la salud es el tesoro más grande que uno tiene en la vida. Y uno no lo hace por vanidad o porque se va a ver mejor. El verse bien viene por añadidura. Ese no debe ser el objetivo. Y qué bueno que el profesor lo tomó en cuenta porque hoy en día la gente se quiere cambiar todo. Todo lo arreglan con cuchillo y tenedor. O sea, todo. O sea, auxilio. No, ustedes no han visto las estadísticas. Entonces, está bien que te metas cuchillo y tenedor. Pero, pero, como yo siempre le digo a las personas, Ahora, si tú no cambias, date tres meses para cambiar los hábitos. Tres. Y después que tú cambias los hábitos, ve y métete cuchillo y tenedor, lo que tú quieras. Pero yo lo veo en el gimnasio todo el tiempo. Oye, se ponen de todo por todos lados. Digo, pobre cuerpo. O sea, y fisiológicamente hablando, ¿cómo crees que está ese organismo internamente? Mal. Muy mal. Dígame, ¿iba a decir algo más? Pero es que nos movemos desde, 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 desde la imagen. O sea, ¿qué pasa con tu interior? Hay que mirar para adentro. ¿Cómo me quiero sentir? ¿Cómo quiero sentirme? ¿Cómo quiero crear cada día que me paro? Necesito la energía de mi cuerpo. Nosotros somos energía 100%. ¿Cómo generamos esa energía? Uno, el ejercicio físico. Dos, la meditación y el manejo del estrés. Tres, la alimentación. Cuatro, la hidratación. Cinco, las relaciones constructivas. Andar con gente destructiva también es malo. Se lo juro. O sea. Por eso yo nada más hablo con Orman por Zoom. Por Zoom. Oye, hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré en quién te conviertes. Y eso es así. Sí. Uno tiene que llenarse de amor en el corazón y tomar y decidir con quién comparte su vida. O sea, te estoy hablando en general, con familia, con todo, con amigos. Con quién compartes más tiempo de tu vida. ¿A quién le das poder? ¿A quién le das? Porque eso también afecta a tu mente y te enferma. Pero escuché que le asignas un valor importante también a la meditación. Muy importante, profesor. Porque yo he comprobado a través de los años que una mente clara y tranquila no enferma. Una mente productiva. Cuando tú tienes sensación de pertenencia, valor a ti mismo. Dice la Biblia. Ama a tu prójimo como a ti mismo, no en vez de a ti mismo. Sabes, uno tiene que quererse a uno mismo. La meditación es un proceso mediante el cual se ha comprobado científicamente que bajan los niveles de estrés y ansiedad en el cuerpo. Hay gente que se ha hasta curado de enfermedades. Solo con la mente. Y el doctor Joe Dispensa, lo pueden estudiar, búsquenlo. Él vino a Panamá. Él vino a Panamá el año pasado. Era una eminencia. Es un neuro... Es un médico... No me acuerdo muy bien la especialidad de él. Pero él está haciendo ahorita la diferencia a nivel mundial. Muchas personas se están sanando a través de simplemente la meditación, la respiración. La espiritualidad. La espiritualidad es importante. Nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia carnal. Eso es lo que nosotros somos. No somos una carne viviendo en un espíritu. Es al revés. Entonces, a través de la meditación nosotros podemos indagar internamente, mirar para adentro y empezar desde adentro. Además que nadie da lo que no tiene. Si tú no te sientes feliz contigo mismo, seguro de ti mismo, eres auténtico. ¿Qué le vas a dar a una persona? Dolores de cabeza. Definitivamente aquí hemos aprendido de todo esta tarde junto con María Elena González y le damos las gracias por haber estado con nosotros y habernos acompañado y enseñado de todo un poco de ejercicios. A mí me da estrés pensar en meditar, María Elena González. De verdad, profesor, ¿cómo va a decir eso? ¿Por qué le da estrés? Porque yo no sé, yo siento que me voy a aburrir. Ya vi en la consulta personal, Melissa. La paciencia. Mire, aquí yo tengo que lidiar con cinco personas. En la mañana tengo que lidiar con tres verdaderos carácteres. ¿A qué hora yo puedo meditar con estos sujetos? ¿Sabe qué, profesor? Le voy a dar un regalito para que... Le voy a sembrar una semilla de conciencia en su vida. Búsquese un libro que se llama El poder de la hora de Edgar Toll. Y leasen. Y se va a acordar de mí. El poder de la hora de Edgar Toll. De Ecar Toll. Ecar, ajá. El poder de la hora de Ecar Toll. Él lo dice clarito en ese libro. Lo va a comprar y se lo va a mandar a Jorge Luis para que él le mande el resumen. Todo funciona. Después que lo lean y escuchen la información. Básicamente, el resumen del libro es el futuro es incierto, el pasado ya pasó. Tú solo tienes el presente. ¿Qué vas a hacer con él? ¿Vas a estar estresado con todo el mundo? O sea, vivir el momento presente es lo que te da la meditación. Ahí siempre conozco que eso a mí sí no me pasa. A mí no me sacan del carril así. Y si cojo una rabia, me dura cinco minutos. Qué bueno. Eso es inteligente. Cuando tengo que decirle perro muerto a alguien, se lo digo. Se lo digo y ya. Me saco eso del sistema. Listo. Cambio y fuera. Pero yo digo que necesito hablar contigo porque me tengo que sacar esto del sistema. Y te lo sacaste de una vez. Exacto. Claro. Bueno, pero ese libro es muy bueno. Estoy muy de acuerdo con lo que dice María Elena que no es verdad que todos los seres humanos somos iguales. Eso no es cierto. Podremos ser iguales físicamente. Sí, la cantidad de huesos, la cantidad de dientes, la cantidad de extremidades. En eso somos iguales. Pero ya como cada uno interioriza todo. Por eso el principio de individualidad. Somos seres totalmente únicos. Cada cabeza es un mundo. Sí. Muchísimas gracias nuevamente, señora María Elena, por haber estado con nosotros esta tarde y por habernos enseñado tanto. Gracias, Melissa. Gracias. Saludos. Si alguien que nos está escuchando quiere tomar contacto con María y tú sabes qué hace. Me puede escribir a mi Instagram lelefitness4 y ahí nos comunicamos lelefitness4 lelefitness2s al final 4 En Instagram. En Instagram, sí. Listo. María Elena, muchas gracias. Muy amable. Bueno, gracias a todos por invitarme. Muchas gracias. Chao, chao. Saludos.